En ocasiones pareciera que las empresas se dividen en dos, en las que están orientadas al logro y en las que están orientadas al ser. Ana Carolina Giraldo Alzate, ella es consultora de LibreMente, nos hablará de la importancia que tiene que estas dos perspectivas estén equilibradas, porque las dos se complementan. Ana Carolina, comencemos por diferenciar qué es una orientación al ser y qué es una orientación al hacer en las empresas. Una orientación al ser es cuando las empresas se ocupan de las personas y de su crecimiento personal, de que tengan buenos valores, de que sepan comunicar bien, de que su equilibrio entre ellos mismos y su ser esté muy bien. Una orientación al hacer, en cambio, se ocupa de que las personas logren o logren resultados. Solo se fijan en los indicadores y qué es lo que esa persona le está generando a la compañía. ¿Está generando valor o no está generando valor? Ana Carolina, me parece que es importante que nos cuentes cómo se puede lograr ese equilibrio entre el ser y el hacer. Hoy en día es muy importante tener un equilibrio entre el ser y el hacer, ya que las empresas necesitan generar resultados, pero también necesitan un buen ambiente de trabajo que ayude a que esas personas trabajen su ser y logren un buen resultado. ¿Cómo se logra entonces este equilibrio entre los dos? Hoy en día trabajamos desde el coaching, la programación neurolingüística, para alinear el ser con el hacer. En este caso, desarrollamos objetivos en los que se desarrolla el ser con miras y objetivos a lograr lo que la compañía necesita para tener los resultados que está esperando. Allí equilibramos entonces el ser y el hacer. Ana Carolina, entonces cuéntanos qué hay que hacer, qué es necesario hacer para trabajar los logros de resultados. En el ser es muy importante desarrollar todo lo que tenga que ver con la persona para que gestione su vida, su mente, sus emociones, las situaciones que tiene en el día a día y cómo puede aprender a gestionarse para que pueda concentrarse en su trabajo, en el hacer. Entonces necesitamos trabajar los niveles superiores de la mente, que son sus creencias, sus valores, su trascendencia, cuál es el propósito que esa persona tiene en la empresa y tiene en su vida. Cuando esa persona está en paz consigo mismo, entonces puede orientar el tiempo que está en la empresa o el tiempo que está dedicando a su labor, orientarla directamente al hacer y a los resultados. Ana Carolina, ¿y hasta dónde llegan las empresas en el desarrollo del ser? Las empresas entonces deben enfocarse en todo lo que tiene que ver del ser dentro de su trabajo. Somos seres humanos y nos comunicamos, necesitamos aprendernos a comunicar, necesitan las personas aprender a gestionar sus emociones, a gestionar su mente para que no esté por ahí bloqueando y también a que tengan herramientas para gestionar su vida. De esa manera entonces están orientados todas estas herramientas del ser hacia el hacer, hacia los resultados que la persona necesita. Y también en ese momento puede aprender a gestionar a través de esto y de este crecimiento que tiene dentro de su trabajo, aprender a gestionar las situaciones de su vida personal, de su vida familiar y de todo lo que tenga que ver con su ser. Bueno Carolina, entonces ahora es súper importante que nos regales tres pasos para lograr el equilibrio entre los resultados y el ser, para que esto se logre. El primer paso entonces para lograr un equilibrio entre el ser y el hacer es generar unas necesidades a nivel del ser que tenga la compañía. Como nos comunicamos y somos un ente energético, entonces en ese momento necesitamos identificar cuáles son las problemáticas que están pasando entre los seres humanos, cómo está la comunicación, cómo está la gestión emocional y cómo está la gestión mental. El segundo paso entonces es tener unos objetivos claros de compañía, hacia dónde quieres llegar y comunicarlas a su engente de forma muy, muy transparente y clara. Y el tercer paso es generar un plan de acción que contemple tanto el ser como el hacer. Qué vamos a hacer, qué competencias necesita la compañía y las personas que trabajan en ella para poder lograr esos objetivos y qué se va a seguir para lograrlas. Eso me encanta, Ana Carolina, que nos cuente sobre cómo lograr en las empresas, en los emprendimientos, ese equilibrio tan importante, tan necesario entre el ser y el hacer. Muchas gracias por darnos tu conocimiento para los televidentes y la gente que nos sigue en redes de Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.